Muy buenos días para todos. Mi nombre es Johanna Gómez, jefe de eventos de la Cámara de Industria y Comercio Colombo-Alemana. Hoy tengo el gusto de presentar al señor Hember Suárez Lozano, quien es socio fundador de la empresa Ogel Legal Service y afiliado a la Cámara Colombo-Alemana y quien está patrocinando el evento el día de hoy. Él tratará el tema de la nueva ley hidrógeno, almacenamiento y geotermia. Para todos los asistentes, tienen cámara cerrada, micrófono cerrado y en su panel pueden escribir sus preguntas y con mucho gusto el conferencista al final las estará respondiendo. Muchas gracias a todos por asistir y bienvenido Hembert, te doy la palabra. Johanna, muchas gracias. Buenos días para todos los que nos acompañan. Un gusto saludarlos. Muchas gracias a la Cámara también por este espacio en el que nos permite compartir algunas observaciones y algunos puntos de vista alrededor de una nueva ley, que es la ley de transición energética, una ley que llega para reforzar todo lo que tiene que ver con las fuentes no convencionales de energía renovable y los proyectos de eficiencia energética en Colombia. Se convierte a la vez en una ley de reactivación económica, una ley que si bien tiene unos ejes principales, tiene unos ejes transversales, principalmente las oportunidades de negocio para las empresas que estén en el segmento de fabricación de baterías, fabricación de medidores y fabricación de todos los equipos y las facilidades que se utilizan en un proyecto de generación de energía con fuente no convencional de energía renovable o eficiencia energética. Mi nombre es Ember Suárez. Como mencionaba ahorita Johanna, soy socio fundador de la firma OGE Legal Services. Es una firma boutique que se dedica exclusivamente a la asesoría y a la consultoría en los proyectos del sector de los energéticos. La firma, desde el año 2014, está acompañando iniciativas privadas, modelos de negocio, adquisición de proyectos a través de contratos de compra-venta de acciones y también alianzas estratégicas para la estructura de proyectos a través de acuerdos de operación conjunta alrededor de los sectores de energía eléctrica, gas natural, gas combustible como el gas licuado de petróleo y a partir de las figuras de autogeneración, plantas menores y plantas mayores de generación de energía eléctrica. La firma tiene en su interior cuenta con profesionales que sumamos más de 27 años de experiencia en el sector de la energía eléctrica y gas natural. Dentro de los ejes centrales que caracterizan esta nueva ley, la ley 2099 del 2021, encontramos cinco que están relacionados con, lo primero es el apalancamiento, el fortalecimiento para el almacenamiento de energía y de carbono. Y de carbono específicamente con la aparición o la regulación del hidrógeno en Colombia. También tenemos otro eje importante, como veo, es la búsqueda de la modernización y la dinamización del mercado energético. Tercer eje importante es la materialización o continuar con la materialización de nuestra transición energética en Colombia. El cuarto elemento ruro importante tiene que ver con la promoción de las fuentes no convencionales de energía renovable y algo que también ha empezado a tener desarrollo, especialmente a través de algunas plataformas en Colombia y tiene que ver con los certificados de energía. Y en este caso tenemos entonces un sello de producción limpia, así lo denomina la ley. Pero ya en la práctica nosotros evidenciamos algunas plataformas definidas, como por ejemplo ECOBOX, que se encargan de centralizar para la expedición, centralizar fuentes de generación renovable para la expedición de certificados de energía renovable. Esto, digamos, son como los cinco ejes principales que tiene la ley 2099. La idea de esta ley, repito, es alrededor de dos figuras importantes que ya las tenemos desde la ley 1715 o que han empezado a tener, empezaron a tener auge a partir de la ley 1715, como lo es, repito, la energía renovable y lo que tiene que ver con la eficiencia energética. En función de eso, entonces, nosotros lo que vemos en esta ley 2099 es una integración, se combotiza, se combotiza en ella todo lo que tiene que ver con los energéticos de última generación. Esos energéticos que hoy por hoy empiezan a tomar fuerza y dan oportunidades de negocio para nuevos agentes en el sector del mercado de energía en Colombia. ¿Cuáles son esos energéticos de última generación? El hidrógeno, principalmente. Segundo, lo que tiene que ver con la energía geotérmica, la energía orgánica y, desde luego, acompañado con esto, lo que tiene que ver, lo que involucra el almacenamiento. Almacenamiento que conversa muy bien con la infraestructura o el desarrollo de fuentes de generación primaria porque brinda, entonces, una mayor autonomía a estas fuentes de producción cuando son implementadas por parte de los inversionistas o los industriales. En función de eso, entonces, vamos también a ver en la parte introductoria de esta ley qué encontramos en cuanto a la institucionalidad. Y encontramos, entonces, la aparición de un fondo único, un fondo único que se denominó en la ley FON Energía. Este fondo único será reglamentado, constituido y reglamentado por parte del Ministerio de Minas y Energía. Y lo que tiene de relevante este fondo es que busca promover tanto planes, proyectos y programas para garantizar en Colombia una mejora en la calidad del servicio la expansión de la cobertura energética tanto gas natural como energía eléctrica una normalización de las redes a través de soluciones de energía eléctrica y gas combustible siempre que nosotros encontremos en la regulación en las disposiciones la expresión gas combustible estamos cobijando tanto el energético que es el gas natural como el energético que es el gas licuado de petróleo Esto, entonces, es la primera característica que encontramos en la ley relacionada con la institucionalidad y tiene que ver con la creación del fondo denominado FON Energía el cual agrupa fondos ya existentes como son y programas ya existentes como lo son el PRONIC, el FAER, el FASNIC y el Fondo Especial Cuota de Fomento de Gas Natural estos fondos, estos cuatro fondos quedan integrados en uno solo que es el FON Energía repito, todo esto para buscar el apalancamiento y el desarrollo de proyectos asociados a energía renovable y asociados también a eficiencia energética de manera que, que vemos acá en esta primera parte entonces vemos que los inversionistas que en Colombia desean desarrollar este tipo de nuevos proyectos a partir de los energéticos de última generación encuentran acá, entonces, unas oportunidades a partir de este fondo que se crea denominado FON Energía otro aspecto muy importante en cuanto a las medidas que se adoptan en esta nueva ley tiene que ver con una denominación o una facultad que se le otorga al gobierno nacional de entrar en una denominación de importancia estratégica respecto de algunos proyectos esto está pendiente de reglamentarse como muchos aspectos de la ley pero en función de esto se destaca algo muy importante y es que entonces va a haber alguna disposición en la cual se establezcan algunas condiciones o flexibilidades particulares para los proyectos que sean identificados por el gobierno como de importancia estratégica eso digamos dentro de la parte de las facultades en cuanto a las tarifas que es algo que también se estaba buscando en el momento en que se estaban integrando modificaciones en la ley acá vemos también una facultad para que se den algunas modificaciones en lo que tiene que ver con las metodologías tarifarias esto atendiendo algunas necesidades que serán muy asociadas de pronto a lo que se identifiquemos como importancia estratégica recordemos, esta ley resulta de la sumatoria de diferentes iniciativas es decir, congregan en ella iniciativas como por ejemplo en algún momento fue la declaratoria de la emergencia energética ser un proyecto de ley que estaba independiente y quedó reflejado en esta nueva ley y así vamos a encontrar en esta ley diferentes aspectos que terminaron unificándose en una sola norma pero esto digamos dentro de la parte introductoria de lo que vale la pena destacar repito, lo que tiene que ver con la creación del fondo la calificación que se dará a ciertos proyectos lo que tiene que ver con las tarifas y como cuarto elemento en la parte introductoria lo que tiene que ver con la declaratoria de utilidad pública no es que sea nueva la declaratoria de utilidad pública para las fuentes no convencionales de energía renovable no, es que hoy con la ley 2099 se hace una ampliación de las actividades de los procedimientos que son identificados como de utilidad pública y respecto de los cuales puede entonces darse la famosa declaratoria de DUPIS declaratoria de utilidad pública y en ese sentido vemos que esa ampliación cobija ahora cobija entonces y se da respecto de almacenamiento y lo que tiene que ver con administración operación y mantenimiento algo muy positivo en este sentido es que normalmente la DUPIS la declaratoria de utilidad pública estaba muy identificada para la fase de ejecución adquisición de predios de un proyecto pues bien lo que estamos viendo acá es que y con todo el racional es que un proyecto después que entra en operación entra en una fase en la cual pues su ejecución puede ser prolongada aproximadamente entre 10 o 15 años o más y en ese sentido pues se van a tener que hacer algunas labores durante esos 15 años esas labores o para facilitar esas labores vemos entonces como positivo que hoy por hoy la declaratoria de utilidad pública también se haga extensivo entonces a labores o actividades de administración operación y mantenimiento eso como dentro de los aspectos repito que llegaron con esta ley 2099 la autogeneración que es uno de los vehículos que ha permitido la concreción de la energía principalmente solar en Colombia también tiene un especial tratamiento en esta ley y encontramos dos aspectos importantes respecto de la autogeneración el primero es que hoy por hoy aunque los productores comercializadores de gas pueden desarrollar y vienen desarrollando esquemas de autogeneración en sus campos a partir de esta nueva ley encontramos entonces una referencia que muy seguramente podrá tener una reglamentación para que los productores comercializadores en sus campos puedan desarrollar figuras de autogeneración y entregar energía eléctrica al mercado de energía mayorista vamos a ver entonces cómo se regulará este artículo que está en la ley 2099 el segundo aspecto importante que encontramos de la autogeneración tiene que ver con un apalancamiento para un sector especial y es el sector de la educación y la salud ¿por qué? porque la ley lo que promueve es que el gobierno defina situaciones especiales para proyectos de autogeneración fotovoltaica en edificaciones oficiales en donde especialmente se estén desarrollando actividades de salud o educación entonces todos los centros de educación van a tener entonces la posibilidad de tener un tratamiento diferencial a partir de la referencia que encontramos en la ley 2099 de nuevo es una ley en la cual se establecen unas bases la dinámica es que después de definida la ley se expedirán entonces algunos decretos para definir el paso a paso de cómo materializar y hacer realidad esas bases tenemos unas bases ya están definidas acá en la ley respecto a la autogeneración especialmente respecto de estos dos puntos que acabamos de conversar en ese sentido también es muy importante identificar la aparición después de el fortalecimiento que vemos a la autogeneración entonces el fortalecimiento de fuentes primarias repito fuentes primarias que ya estaban en nuestra legislación que ya estaban haciéndose referencia en algunas disposiciones regulatorias pero que con la ley 2099 empiezan a tener una mayor presencia y un mayor fortalecimiento una de esas fuentes primarias de energía renovable que a la cual la ley le dedica especial atención es la energía geotérmica esa energía que encontramos o proviene del calor que se encuentra en el subsuelo en esos yacimientos geotermales y en este caso entonces vemos que la ley 2099 le dedica un capítulo especial en la medida que incluso faculta al ministerio de minas y energía para definir registros condiciones y exigencias técnicas para los interesados en desarrollar este tipo de nueva fuente de generación primaria como lo es la energía geotérmica repito una de las uno de los energéticos de última generación que llega a reforzarse aquí en la energía en la ley 2099 como es la ley como es la energía geotérmica recursos energéticos de primera generación entonces ya estamos viendo un crecimiento una evolución un nuevo mercado en lo que tiene que ver con la generación de energía los recursos de primera generación nosotros los tenemos muy identificados como fueron en su momento el carbón como sigue siendo de pronto la generación desde luego hídrica y la generación térmica a partir de gas estamos viendo entonces en estos últimos años aparición de nuevas fuentes primarias que la misma ley denomina como energéticos de última generación es los energéticos actualizados los que llegan acá con la ley 2099 y en especial entonces como les mencionaba la ley hace algunas o dispone algunas condiciones para el desarrollo de la energía geotérmica en Colombia primero la creación de un registro geotérmico en este caso le asigna esa facultad al ministerio de minas y energía o a quien él delegue o designe así mismo también entonces le faculta al ministerio de minas y energía la potestad de reglamentar lo que tiene que ver con la delimitación de áreas en donde se adelanten proyectos de generación de energía geotérmica adicionalmente también faculta al ministerio y es la tercera facultad que le otorga esta ley al ministerio es la de definir condiciones técnicas para la exploración y explotación del recurso geotérmico y la cuarta facultad que otorga la ley al ministerio de minas y energía es la de imponer sanciones sanciones que irían desde amonestación pasarían por multas y aquellas que están definidas hoy en la ley 2099 a quienes sanciones a quienes a los que no cumplan con las condiciones técnicas que se lleguen a definir no tengan los proyectos registrados en el nuevo registro geotérmico y desde luego aquellos que no estén respetando las delimitaciones de las áreas que definan el ministerio de minas y energía entonces repito aquí casi que se crea un capítulo aparte para lo que es la energía geotérmica y a tal punto que se le da unas facultades relevantes al ministerio de minas y energías para desarrollarlo concerniente a este energético de última generación el otro energético de última generación para llegar al hidrógeno tiene que ver con ya no la energía geotérmica sino la energía orgánica y en este caso entonces encontramos la energía proveniente o de origen animal o vegetal y acá entonces encontramos oportunidades asociadas a lo que es las granjas avícolas y lo que tiene que ver con la cría de cerdos en este caso ya hemos visto en Colombia algunos desarrollos algunos pilotos asociados a este tipo de fuente de generación primaria repito con la ley lo que se hace es un reforzamiento y dentro de las oportunidades que encontramos acá de negocio es que hoy por hoy una granja avícola tiene que pagar por la energía pero además de eso tiene que pagar por la disposición de los residuos de sus gallinas entonces con el desarrollo de estos nuevos esquemas lo que encontramos es primero un autoabastecimiento producido o atendido con energía que se produce a partir de los residuos de sus gallinitas o los puerquitos y en ese sentido entonces tengo un ahorro porque ya estoy entrando a un autoabastecimiento pero además de eso el segundo ahorro es que ya no tengo que invertir en la disposición de esos residuos porque los voy a reutilizar o a utilizar para en este caso la obtención de energía orgánica la ley 2099 le da un tratamiento particular a este tipo de fuente primaria y aquí identificaríamos entonces la segunda fuente primaria denominada como energéticos de última generación en materia de gas combustible también vemos que la ley 2099 señala algunos incentivos para promover lo que tiene que ver con el uso de combustible con bajas emisiones contaminantes y en ese sentido en Colombia ya se ha identificado desde hace algún tiempo la bondad que brinda el gas natural para ser utilizado en los transportes masivos y también en los transportes de carga dado que se ha evidenciado también que este sector es uno de los sectores que con algunos combustibles pues producen altas emisiones de CO2 se busca entonces migrar y reducir esas emisiones contaminantes a través del uso del gas natural y también del gas licuado de petróleo o el GLP dentro de las expresiones que se destacan acá repito cada vez que veamos la expresión gas combustible la bienvenida y la oportunidad es para gas natural y gas licuado de petróleo que son totalmente diferentes en cuanto a moléculas y en cuanto a usos esto entonces lo encontramos a partir de unas facultades que se que se otorgan al gobierno nacional y en función de eso pues lo que vamos a evidenciar es una masificación muy probablemente de demanda de gas natural consecuencialmente entonces activa conlleva la activación de incrementar la oferta del gas natural bien sea nacional o importado pero entonces si hoy por hoy vamos a tener por ejemplo una sustitución en la flota de vehículos y los vamos a sustituir por vehículos para utilizar gas combustible pues consecuencialmente tendremos que activar aquellas otras fuentes de oferta del gas natural bien sea con el desarrollo de exploraciones nacionales o con la importación del gas natural y del gas combustible como lo es el gas licuado de petróleo figuras que ya se han ido desarrollando en Colombia desde hace aproximadamente cuatro años en lo que tiene que ver con la importación de gas natural y GLP eso digamos en cuanto a lo que tiene que ver con el gas combustible y el hidrógeno entonces encontramos en esa línea de los energéticos de última generación la aparición del hidrógeno en Colombia o la reglamentación o la definición legal de lo que debemos entender en Colombia como el hidrógeno y esto es uno de los grandes avances y de los aspectos de los tantos aspectos positivos que trae esta ley encontramos de destacar el del hidrógeno y el de la energía geotérmica y el de la energía orgánica puntualmente el del hidrógeno en específico ¿por qué? porque si bien ha sido utilizado en otras latitudes con debida antelación en Colombia empezamos a tener esa disposición en nuestra legislación para que ya se empiecen a dar los segundos terceros y hasta cuartos pasos en la implementación del hidrógeno y en ese sentido entonces nosotros ¿qué tenemos que encontramos en esta ley? lo primero que debemos mencionar respecto del hidrógeno es que pues es el elemento más abundante en la naturaleza las situaciones o los retos es su disponibilidad dado que para obtenerlo como tal hay que entrar entonces en unas transformaciones y en función de esa transformación vamos o no a encontrar un desprendimiento de CO2 y en función de ese desprendimiento encontramos categorías del hidrógeno entonces si no tenemos desprendimiento de CO2 en el proceso de obtener ese hidrógeno vamos entonces a identificar una categoría de hidrógeno que lo denominamos o la ley lo ha denominado así hidrógeno verde que es un hidrógeno entonces muy limpio no obstante tiene unas particularidades ya lo vamos a ver más adelante después de eso encontramos una segunda categoría y es lo que identificaremos entonces como el hidrógeno azul y aunque no está reglamentado o no quedó en la ley 2099 otro tipo otra categoría de hidrógeno también en función de los desprendimientos que se hagan en la transformación de desprendimientos de CO2 encontramos incluso hidrógeno de otras condiciones o categorías como lo es el hidrógeno gris y el hidrógeno turquesa repito un poco la clasificación obedece al desprendimiento de CO2 en el momento de la obtención del hidrógeno el hidrógeno que quedó o las dos condiciones las dos categorías que quedaron en Colombia con la ley 2099 de momento definido fueron el hidrógeno verde y el hidrógeno azul y en el hidrógeno verde que es donde encontramos entonces esa separación de las moléculas tanto lo que es el oxígeno del hidrógeno encontramos la famosa expresión de la electrólisis para hacer entonces a través de corriente eléctrica el desprendimiento de la molécula y posteriormente después tener energía eléctrica entonces digamos que ahí hay una ida y una devuelta en cuanto a la energía eléctrica que en ocasiones pues amerita un análisis para evidenciar ese proceso en la práctica los costos que involucra y el proceso para obtener hidrógeno de esa manera pero repito es una de las cosas positivas que encontramos en esta ley y el hidrógeno azul pues ya entonces aquí también damos una obtención de CO2 a diferencia es que acá ya vamos a encontrar entonces un reformado con vapor y respecto de un energético base ese energético base puede ser entonces el gas natural el carbón o el petróleo como tal eso digamos dentro de lo que se destaca entre las definiciones repito también y esto es muy importante digamos acá es vital la parte de la ingeniería acá nosotros desde la firma como consultoría hemos estado muy de la mano de ingenieros prestigiosos en el sector es el caso del ingeniero Osvaldo Ballestas que él muy gentilmente nos ha acompañado en todo lo que tiene que ver con la identificación técnica de este tipo de proyectos y sobre todo desde la parte digamos desde la visión regulatoria técnica de la instalación de estos proyectos en donde se advierte la necesidad entonces para la obtención de este tipo de hidrógeno obtener entonces unos equipos especiales y en función de la adquisición de esos equipos llega la segunda el segundo aspecto importante respecto del hidrógeno y es el aprovechamiento o la implementación de incentivos tributarios para el hidrógeno y el tercer aspecto importante después de la definición que encontramos de hidrógeno verde y hidrógeno azul después entonces el aprovechamiento de los incentivos tributarios el tercer aspecto importante es la denominación que la ley le da hoy al hidrógeno y lo incluye dentro de lo que se denomina fuentes no convencionales de energía esto entonces repito son los tres aspectos esenciales que hoy por hoy la ley 2099 reporta para el hidrógeno aporta para Colombia en materia de hidrógeno y sencillamente para enfatizar es hoy por hoy los proyectos en los cuales se desee desarrollar hidrógeno en Colombia pueden ser que son susceptibles del aprovechamiento de los incentivos tributarios definidos en la ley 1715 del año 2014 y aquí en el hidrógeno aparece entonces una nueva una nueva función para el almacenamiento y es que como les mencionaba en el proceso de la obtención del hidrógeno hay un desprendimiento de CO2 y en ese desprendimiento llega entonces el almacenamiento de ese CO2 llega el almacenamiento de carbono a partir del hidrógeno nosotros en Colombia siempre habíamos identificado almacenamiento de energía ahora vamos entonces también a desarrollar lo que tiene que ver con el almacenamiento de hidrógeno y los equipos que se adquieran para el almacenamiento perdón de carbono los equipos que se adquieran para el almacenamiento de carbono también serán susceptibles de los beneficios o los incentivos tributarios definidos en la ley 1715 otro de los aspectos importantes y dejando o habiendo identificado ya los energéticos de última generación repito geotérmica orgánica hidrógeno encontramos entonces también lo concerniente en beneficios para la medición inteligente y esto es lo que combotiza las oportunidades de negocio es decir hoy un integrador de proyectos obtiene beneficios no solamente por los equipos sino también por lo que se produce con esos equipos es decir si yo adquiero paneles solares si se adquieren baterías quemas de almacenamiento vamos a ver unos beneficios tributarios en ese sentido en cuanto a los equipos pero estos equipos una vez se pongan en función van a también a reportar más beneficios para el integrador el promotor o el desarrollador y ahí es donde vemos entonces la expresión de combotizar beneficios para el desarrollo de proyectos alrededor de las fuentes no convencionales de energía renovable y la eficiencia energética el capítulo de medición inteligente es otro de los equipos que tienen un especial tratamiento en la ley 2099 y en particular obedecen entre otras porque estamos migrando a un esquema de medición en el cual el tradicional servicio ya no es solamente identificar un nivel de consumo sino también reflejar hábitos de consumo y otro tipo de información a través de la captura de datos que se hace en el equipo de medición este es otro de los elementos junto con el almacenamiento que tiene un tratamiento especial en la ley 2099 y dentro de los beneficios tributarios los que menciona la ley 1715 también se hacen excesivos para los medición inteligente cuáles son esos beneficios lo que tiene que ver entonces con el de declaración la renta el que tiene que ver con el IVA la depreciación acelerada y lo que tiene que ver con la exención arancelaria son también uno de los aspectos que llegan para fortalecer el desarrollo de proyectos con equipos de medición inteligente acá hay algo particular y diferente respecto de la ley 1715 y es un incremento en lo que tiene que ver con la tasa anual de depreciación que para este caso lo que menciona la ley 2099 es que no será mayor del 33% como tasa global anual finalmente en lo que tiene que ver con la parte también del almacenamiento encontramos el reforzamiento de lo que tiene que ver con los incentivos tributarios para el almacenamiento y aquí encontramos algo muy particular y debo precisar no es que el almacenamiento antes no haya sido merecedor de los incentivos tributarios no es así desde la ley 1715 el almacenamiento asociado a la generación de energía tiene beneficios tributarios ¿cuál es lo que es lo particular entonces que encontramos en esta nueva ley que los recursos que pueden obtenerse del fenógeno pueden ser destinados también para la adquisición de equipos de almacenamiento no sé si en este momento aquí veo algunas preguntas en el chat Johanna Sí primero que todo te acabé de quitar la cámara porque se te estaba poniendo en color verde Ah ok Segundo ¿quieres que le damos algunas preguntas? Sí antes de continuar continuamos con las preguntas así es Sí perfecto entonces nos preguntan ¿la transición se hará entonces de gasolina a diésel hacia gas combustible con importación y en qué países? Perfecto la respuesta es sí sí vamos entonces a ver esa transición precisamente eso es lo que se busca desde la ley 1715 puntualmente la ley 1715 le dio la bienvenida a la sustitución del diésel por el GLP le dio la bienvenida al GLP buscando repito día a día energéticos con baja emisión y puntualmente sí hoy por hoy lo que tiene que ver con diésel y lo que tiene que ver con otros combustibles líquidos que sean altos emisores de CO2 serán sustituidos por gas natural o GLP ya en Colombia tenemos una reglamentación de el GLP para uso vehicular se han desarrollado algunos primeros algunos pilotos hay empresas del sector de GLP que se destacan en esa línea y es la figura que se denomina como auto GLP la respuesta es sí en efecto perfecto y tenemos otra para transporte algún incentivo para el uso de sistemas de transmisión de energía eléctrica en alta eficiencia sí la ley 2099 en ese sentido también señala aprovechamientos e incentivos en materia tributaria de manera que bueno pero bueno pero un poco acá también precisar es que esto no aparece con la ley 2099 esto ya nosotros ya tenemos unos incentivos en materia digamos de vehículos eléctricos ya tenemos también unos incentivos desde mucho antes esta ley lo que hace es reforzarlo ya existente para todos estos nuevos energéticos y los recursos energéticos distribuidos como son por ejemplo electrolineras esto es lo que hace es reforzar todo lo que viene siendo el desarrollo de estos nuevos de estas nuevas industrias ok perfecto gracias te van a crear desincentivos para disminuir la compra de vehículos que usen diésel o gasolina bueno es digamos que el sector de movilidad tiene unas particularidades y unos segmentos que quiero decir con esto habrá algunos segmentos y algunas regiones en donde continuará utilizándose digamos este tipo de combustibles con altas emisiones pero en otras regiones y en otros segmentos por ejemplo pues si se han desplazado porque por ejemplo para los ya lo estamos viendo para los temas por ejemplo de motocicletas estamos viendo que ya se ha incursionado mucho en lo que tiene que ver con motocicletas eléctricas en lo que tiene que ver con vehículos particulares también vemos ya un desplazamiento puntualmente para lo que es vehículos híbridos o vehículos eléctricos y lo que tiene que ver con sistema de transporte masivo también estamos viendo una flota un poco más amigable con el medio ambiente en el sentido en que sea una sustitución de combustibles contaminantes a por ejemplo gas natural perfecto si quieres puedes continuar que por ahora no tenemos más preguntas perfecto y la camarita la apagamos entonces si la presentación la presentación está perfecto ah bueno gracias Giovanna muy amable bueno entonces habiendo hecho esa introducción y ese desarrollo sobre lo que trae la ley para estos recursos energéticos de última generación al final entonces lo que vemos es acá vemos entonces figuras que son las ganadoras respecto a lo que trae la ley 2099 y cuando digo figuras es que recordemos que al final nosotros lo que tenemos es una fuente primaria de generación con el hidrógeno con la generación geotérmica con la generación orgánica lo que tenemos es una fuente primaria esa fuente primaria tiene que ir en unos vehículos y esos vehículos son los vehículos regulatorios que podrán ser autogeneración cogeneración plantas menores y también tendrán que concretarse a través de recursos energéticos distribuidos y allí entonces repito hay que tener un diferenciador y es independiente de la fuente primaria nosotros tenemos unos vehículos y esos vehículos hoy por hoy son los que están definidos en la regulación de cómo deben interactuar que quiero decir con esto que la energía orgánica puede ser utilizada a través de la autogeneración pero también la energía geotérmica la energía solar la energía eólica también pueden ser utilizados a través de la autogeneración entonces ya habiendo cerrado el capítulo de los energéticos de última generación las fuentes primarias veamos rápidamente entonces cuáles serían esos recursos energéticos distribuidos que entran entonces a fortalecerse con la ley 2099 los smart grid sin duda esta agrupación esta distribución de energía a través de redes toma especial relevancia también para seguir desarrollándose en Colombia proyectos de smart grid la cogeneración a través del capítulo de la eficiencia energética que también constantemente referido por la ley 2099 también se fortalece y aquí repito no es solamente lo que llegó sino el fortalecimiento de los vehículos de lo que llegó los distritos térmicos que en Colombia ya hemos empezado a crecer en este segmento de los distritos térmicos y en particular entonces también vemos que este vehículo se fortalece o estas figuras se fortalecen en Colombia por mencionar algunos de los distritos térmicos famosos tenemos arena del mar tenemos nuestro montería la alpujarra dentro de los ejemplos que se han ido desarrollando de distritos térmicos y repito esta figura también se fortalece acá y una zona o las zonas no interconectadas que por característica han estado digamos no han sido tan atractivas para que se desarrollen allá nuevos negocios pues llega entonces también esta ley a darle un reforzamiento a las oportunidades en zonas no interconectadas y dado que en Colombia encontramos mayores extensiones de zonas no interconectadas e incluso de zonas de difícil acceso encontramos entonces otra oportunidad en esta ley y es que hoy por hoy los inversionistas que quieran competir desarrollar negocios en zonas no interconectadas a través de la ley 2099 encuentran unas facultades y unos capítulos y unas disposiciones especiales para este para esta área en Colombia que repito empieza a tener un modelo de competencia a partir de por ejemplo soluciones individuales fotovoltaicas los famosos kits que se utilizan para llegar a zonas no interconectadas ahora también por ejemplo lo que tiene que ver con la energía geotérmica seguramente también tendrá unas oportunidades con mucha mayor ventaja en zonas no interconectadas y para finalizar pues mencionarles que también para el gas combustible como ya lo vimos esta ley refiere algunos aspectos importantes para incentivar su uso en Colombia principalmente para lo que tiene que ver con los vehículos de transporte o los vehículos de transporte de carga y los vehículos de transporte masivo bueno esto era un poco esto era lo que queríamos compartir y para recapitular un poco en esta nueva ley vemos entonces el reforzamiento de los energéticos de última generación como lo es el hidrógeno la energía geotérmica y la energía orgánica y consecuencialmente vemos ese reforzamiento materializado en incentivos tributarios que ya están definidos en la ley pero que ahora se hacen extensivos a los equipos a los análisis e investigaciones asociadas a estos energéticos de última generación queremos darle las gracias nuevamente a Johanna a la cámara por este espacio que nos permitió compartir los aspectos esenciales de esta nueva ley y bueno bienvenidas digamos si existen algunas preguntas adicionales muy bienvenidas para que cerremos entonces la sesión del día de hoy muchas gracias Hembert no tenemos más preguntas por ahora sin embargo déjame dar una revisada nuevamente bueno por acá alguien me dijo yo sí están escribiendo que si puedes por favor repetir tu empresa que hace gracias Johanna bueno OG Legal Services es una firma de asesoría y consultoría en proyectos del sector de los energéticos es una empresa que acompaña la adquisición de proyectos a través de contratos de compra y venta de acción contratos de acuerdo de operación conjunta cuando digamos hay una coadministración entre inversionistas de proyectos y también todo lo que tiene que ver con el acompañamiento para la venta de los energéticos a partir de los energéticos de primera generación y los energéticos de última generación estamos muy focalizados exclusivamente en la regulación del sector de energía eléctrica y de gas natural acá en Colombia perfecto y nos preguntan los vehículos diésel cuando tendrán su fin en Colombia y los de gasolina bueno muy en línea con gracias por la pregunta muy en línea con la anterior repito yo considero que su fin no llegará de manera inmediata principalmente porque repito hay algunas regiones en donde hay energéticos que no llegan es decir por ejemplo nosotros tenemos en el departamento de Nariño en la actualidad por ejemplo no tenemos fuerte presencia del gas natural tenemos fuerte presencia del gas licuado de petróleo y así hay regiones en Colombia en donde no llega el gas licuado de petróleo es decir hay unas donde no llega el gas pero si llega el gas licuado de petróleo hay otras donde no llega el gas licuado de petróleo pero si llega el combustible entonces para afirmar que habrá una desaparición no lo veo no lo veo porque hay nichos en los cuales un energético tiene fuerte presencia y eso pues le va a dar entonces larga vida a esos energéticos en esos nichos hasta tanto pues no se masifique en esas zonas el uso de otros energéticos entonces eso como un poco para dinamizar yo creo que a la vez se convierte en algo positivo porque pues traería entonces una matriz de soluciones para las diferentes regiones no todos pues estamos en centros poblados en Colombia y eso entonces lo que permite es que en aquellas regiones en donde no hay acceso a un energético pues se puedan utilizar otros energéticos y esperamos que pues desde luego los que más se utilicen sean aquellos que tengan bajas emisiones y que y un poco el llamado es precisamente a que los interesados en desarrollar estas oportunidades de negocio a través de estos energéticos más limpios pues se animen a llegar a estas zonas en donde hoy ya ha tomado fuerza el uso de otros energéticos y es entrar a sustituirlos gracias en ver tenemos otra la ley que comentó manifiesta la posibilidad de que el gobierno pueda modificar las tarifas de electricidad cuál puede ser la motivación de esta atribución cambiar a precios dinámicos las tarifas de usuarios regulados por ejemplo correcto bueno precisamente esa facultad la vimos muy pegadita a la facultad de importancia estratégica y también digamos para solucionar algunas situaciones de emergencia que se presenten en Colombia como les mencionaba esta ley en ella aterrizan diferentes iniciativas legislativas que ya estaban en la mesa había una que era esta de la declaratoria de emergencia energética y esto lo que buscaba era facultar al gobierno para que precisamente a través de esquemas como por ejemplo las tarifas se puedan solventar algunas situaciones entonces lo que se advierte un poco con esta facultad es eso es modificar tarifas o la metodología tarifaria más que nada la metodología tarifaria para que de esa manera pues se puedan entonces obtener mejores recursos o ampliar la base de causación de tarifa y consecuencialmente entonces pues entrar a solucionar situaciones a mi modo de ver que ojalá sean únicamente excepcionales para modificar las tarifas que se utilicen esos recursos y solventar situaciones repito muy excepcionales porque tampoco digamos hay que guardar un balance ahí entre lo que tiene que ver con la actualización de la metodología tarifaria pero si hay algunas situaciones apremiantes en Colombia ahí está entonces esa herramienta para que el gobierno las pueda solventar a través de por ejemplo la actualización de las metodologías tarifarias perfecto en ver muchas gracias no ahora si ya no tenemos más preguntas muchas gracias a toda la audiencia hemos respondido todo lo que nos han puesto a ti en ver muchísimas gracias por este evento de verdad que muy interesante muy importante para todos cualquier inquietud con muchísimo gusto en la cámara colombo-alemana nos pueden escribir y pueden escribir también al correo del señor Hembert que es Hembert arroba oilgasenergy.com entonces un feliz día para todos Hembert muchísimas gracias nuevamente Johanna gracias a ti muy amable y gracias a la cámara por este espacio gracias a todos también por los que se conectaron y una feliz tarde gracias lo mismo para ti hasta luego hasta luego hasta luego y gracias a todos y gracias a todos